hola hola a todos qué tal espero que estén pasando muy bien para los que no me conocen mi nombre es brenda lias bienvenidos a mi canal y hacemos reseñas a hauls probamos productos nuevos marcas no tan reconocidas en eeuu y espero en un futuro poder hacer alguno que otro vídeo de blog o de en las tiendas pues a ver qué hay de nuevo las espero que les guste el contenido de mi canal y que se queden para ver más en el día de hoy estaremos haciendo de hecho un vídeo dejó unas cositas que mandé a comprar y otras cositas que son de belleza pero que pues no las compré personalmente en la tienda y vamos a comenzar el primer paquetito es este que está aquí cositas que conseguí en marchos y me encantaría voy a tratar de hacerle un vídeo de esta área en marchos porque me gustó mucho que tienen el área de belleza tiene muchas cosas que no tienen en otras tiendas como ross y que me encantó un precio muy muy económico cosas que no había visto antes como por ejemplo este es un tono de cara y es para la piel cansada y es un tono que es este no sé si es coreano o qué pero si está escrito como en otro idioma y pues le pusieron en inglés como un sticker para que uno pudiera leer pero todo lo demás está escrito en en coreano o en chino no sé la verdad pero esto es un tono y es que es para proveerle una protección a la piel y me gustó 6 99 este potesito que tiene tiene 7 11 este potesito y contiene centella asiática y más de caso y de no sé qué es eso pero es lo que contiene 30 por ciento de centella asiática y un 200 por ciento de la otra se puede ver ahí discúlpenme el ruido que están cortando la grama este tono va a refrescar a humectar la piel y va a mejorar en los daños causados en la piel los daños en la piel causados por la resequedad así que vamos a ver qué tal funciona ese tono más adelante les estaré dando los updates y me están viendo con un look de unos productos que utilizamos en otro vídeo así que si me ven igual es por eso porque estoy grabando en los dos vídeos en un mismo día de la marca de cream shop no tengo nada no había probado nada y vi esta base miren qué bonita con una carita feliz dice que es un luminous liquid foundation en este empaque aquí puede ver el tono de la base es cristal y esta base como pueden ver ahí me costó 4.99 no sé cuál es el precio regular de esta base pero se lo voy a estar dejando por aquí y tenían varias tienen me gustó que bueno hay cosas que están ya un poco destruidas que la gente las han tocado y todo eso pero hay otras cosas que están en muy muy buenas condiciones como pueden ver completamente nuevos y había escuchado de los champús en barra en españa en maquillaje como aquí beauty tienen champús en barra pero aquí nunca nunca había escuchado o había visto de mencionar de ellos entonces vi este y vi otro más que muy buen precio 3 99 y son libres de sulfato libre de parabenos libre de gluten son veganos son cruelty free rainforest friendly y great for outdoors en trago y esto un champú navarra huele riquísimo este es with nim all types of hair para tratar de ver qué tal se ve por dentro que viene con esta bolsita como reseña para ver cómo se utiliza esto pero huele riquísimo 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 muy rico de estila esto este me lo compró mi suegra me lo regaló mi suegra costó 9.99 saben que estila es una marca que es carita es el de camouflage beauty eyeshadow palette tiene muchos muchos productos pero pues muchos eran para piel más oscuras otros no me gustaban los tonos esta paletita no lo había visto anteriormente que tonos tan bonitos tiene tiene unos tonos yo tengo un labial de estila que me encanta y que dura todo el día que colores o my car o dios la pigmentación de esta paleta dios mío que es esto lo que ve ya que tonos tan bello esto con un verde tirano negro pero que bella esta paleta en definitiva esto lo tengo que probar esta baleta la tengo que probar algunos tienen más intensidad y pigmentación que otros pero miren estos no agarré nada a mí wow impresionante no me esperaba esa calidad al menos en los swatch dios mío ese azul está preciosísimo voy a tratar de próximamente probar esta paletita y voy a tratar porque ahora mismo tengo varios videitos ya guardados reservados para ustedes porque dentro de dos días es la cirugía y no sé por verdad esperemos que me recupere muy pronto y que pueda grabarles otra vez muy pronto hace un tiempo para acá he estado probando y diferentes marcas de desodorantes que sean libres de aluminio y si he probado varias marcas todos son caros el que estoy probando ahora mismo cuesta 12 dólares y no me convence tanto para mí esta otra marca y esta no está tan cara es la más económica que he visto por el momento 399 y es de 6 y la vender es 100% natural y dice que dura 24 horas ninguno de los que tengo dura mucho todos tengo que retocar durante el día tengo que volver a aplicar este enrolón huele bastante bueno huele rico yo espero que de verdad me dure este era limited edition ven que se consiguen en el reino unido no se consiguen acá así que yo espero que me dure bastante también este shampoo que si ven es enorme tiene 25 onzas es de tea tree y menta a mi esposo le encanta el olor a menta en los shampoos se siente como fresquito como así como mentolado en el cuero cabelludo le encantan y me costó 8 99 nada más de champú tan grande me encanta el estilo el color se ve como fino como elegante me gusta bastante y este acondicionador que lo compré porque es un acondicionador coreano vendo todo está escrito básicamente en coreano tiene 600 mililitros allá no usan las onzas entonces este es de 739 mililitros y tiene 25 onzas como 20 onzas aproximadamente no tiene aditivos ve coreano hecho en corea no tiene aditivos es para el cuero cabelludo sensible y contiene estica sica saben que es un ingrediente increíblemente bueno tiene sica y tiene moringa aceite de moringa interesante ya más adelante yo les estaré haciendo el update de si fueron buenos si valieron la pena o no los productos este no sé si les menciona cuesta 6.99 este apenas me llegó que antes de ayer el sábado este fue un pedido que hice a mentira este me llegó ayer este fue un pedido que hice a signi de signi grace ya tengo una sombrita que les había mostrado anteriormente en un video de haul y también tengo unas sombras en crema tengo tres de ellas me enviaron este sticker bien bonito que voy a ver si lo pongo en mi computadora en mi laptop y con el pedido solo les ordené una paleta de sombras pero con el pedido me enviaron me regalaron esta sombras en crema igual que las otras pero este es un tono diferente este es un tono más duocromo multicromo y en todas pueden ver por aquí el tono está este tono se llama flamethrower y que le puse bastante ok ahí pueden ver vamos a bajar la intensidad de la luz es como un lila y también tiene un shift verde o marrón ahí se ve como verde yo la veo así si lo muevo así verde y si lo muevo para el otro lado la puedo ver violeta es preciosa la verdad que es preciosa déjame ver es más pequeña que esta que otra que tengo de ellos y si pueden ver una gotita una sola gotita para todo lo que da una sola gota yo creo que una gota da para dos párpados esta es esta no es duocromo multicromo esta es esta es un bronce y ya pero esta está hermosa 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 y enloqueció reme fue esta paleta espérate me enviaron algo más por poco hilatero porque no sabía que estaba esto ahí esto es un labial si mal no me equivoco solo es decir mi grace no tiene el tono es un labial líquido muy bonito me gusta que es un gloss más espeso porque es como gloss pero no es de estos gloss como este que he tenido que estarlo sacando de mis dientes y me lo hice bonito le pusieron el sello bien empacado todo bien protegido esta es la paleta light summer days summer days muy bonita está preciosa una paleta bien neutro para mi gusto es genial me encanta y tiene por lo que veo sombras mates satinadas que cremosa este es como el tono que tengo ahorita en mis ojos que bella esta es la satinada vamos a ver una mate esta es mate uy que pigmentación y vamos a ver esta que es metálica ay que bella es preciosa la verdad es que apenas toqué la sombra apenitas la toqué miren eso es hermosa es hermosa es increíblemente hermosa así con manos oh dios que bella es que muero por usarla es hermosa de verdad la verdad que de ellos vale la pena comprar sombras de winky looks ordené de winky looks no sabía la existencia de ellos y el otro día estaba en target y vi también que tienen de winky looks tengo pero lo vi así de pasadita tengo que meterme más a mirar en la tienda miren que bonita la caja por dentro este sí me llevó el sábado y me enviaron gratis con la orden solo ordené dos cosas un blush y un highlighter no son tan económico en estos productos me enviaron esto es como un humectante un humectante probar definitivamente y me regalaron esta cacherita de winky looks que sirve que si yo para guardar los labiales o algo así algo así ligerito y de ellos tengo aquí la máscara esta máscara me encanta el packaging de winky looks y con lo que más me llamó la atención de ellos y tiene el cepillito de silicona que a mí tanto me gusta que ver qué tal funciona si tiene caída si dura y aquí es que viene lo interesante miren esta cajita es preciosa diganme que no es preciosa y lo más precioso es lo que está dentro esto es el blush miren qué belleza esto es un blush en crema y es que le da ganas a uno de ni usarlo esto es hermoso 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 cuesta 20 dólares este blush pero también díganme que no vale la pena yo es que no es que el packaging nada más genial tan precioso e igual con el highlighter tienen la cajita así bien bonita y miren qué bello ese es el highlighter también en crema es pesadito es pesadito es precioso no sé cómo ni cómo usarlo porque es que de verdad no lo quiero dañar esta fue una orden que hice en Sephora una orden pequeña hice una orden pequeña en Sephora y pues siempre me envían a mis muestras que yo ordeno también verdad porque yo les pido las muestras me enviaron esta muestra de el perfume Versace esto se lo voy a dar a mi Instagram que lo pruebe pero miren que bonito el empaque es que es un empaque bien chuchín es del perfume miren que bonito y vamos a ver cómo huele no huele mal pero no es mi gusto este es el Dylan Blue de Versace no es de mi gusto así que se lo voy a dar a mi Instagram para que lo pruebe este se lo ordené de este de Marc Jacobs Marc Jacobs parece que está yendo a la quiebra están poniendo todo en especial este es el Undercover Blurring Coconut Face Primer que quiero probar en un video próximamente me enviaron otro primer de mascara de Lancome que es buenísimo me encanta lo recomiendo este lo voy a dejarse en abril para enviárselo a mi hermana que lo pruebe y por fin me llegó la base de Nude Sticks que quiero probar con ustedes para ver si de verdad es el clon si de verdad la de Lottie London es el clon de esta base y próximamente les voy a estar haciendo este video para compararlas una al lado de la otra me encanta es que el empaque de esta cosita tiene esto de metal uno lo puede escoger para guardar cualquier cosa esta es la base yo espero que ese sea mi tú no se ve como naranja en cámara no se nota pero en persona no se ve como naranja que próximamente vamos a estar averiguando si es si tiene un clon adentro tiene un espejito vamos a ver que otras muestras me enviaron aquí tengo el hyaluronic self tan serum tan looks y el Juliet has gone esto es un perfume y se cayó huele bien huele mejor que el de Versailles este que voy a estar probando el que me encantó fue el de el de Giorgio Armani el My Way oh my god ese sí me lo voy a comprar porque me encantó ok vamos a ver qué más tenemos aquí este es un paquetito de Ulta un paquete pequeño una orden pequeña que también hice esta sombrita de Elsie quiero saber si de verdad es tan buena como la recomiendan Elsie es cara es bien cara esta sombrita cuesta 22 dólares una sombrita en crema la verdad que tiene bastante bueno que por 22 dólares más pero menos escogí el tono la verdad que si brilla si tiene brillo la tengo que probar de verdad que si y de Jacqueline Cosmetics vi que tenían las pusieron especial de 20 a 15 ya la ya no ya no está en especial pero escogí el tono Glassy que me gustó bastante este tonito y hasta la encuentro más bonita que la de Elsie tiene como que más refleja es más reflectante que la de Elsie la de Jacqueline me gusta más la de Jacqueline que la de Elsie y es 2 dólares más económica que la de Elsie hay que ver cuánto duran en los párpados entonces la voy a tener que estar probando y esta paleta de Nabla que también he escuchado que la calidad de las sombras es genial entonces no me resistí de todas las paletas que me gustaron escogí la Side by Side Nude Palette de Nabla y es preciosa la verdad es preciosa es una paleta muy bella tiene colores que me llaman a gritos preciosa de verdad que sí es preciosa hay que probarla definitivamente hay que probarla uy matar esa sombra de Jacqueline Hill que bella es cuántas veces he dicho preciosa en lo que va del vídeo no se cuentan verdad por último tengo una cajita de Beauty Bay este llevo destrozado en el correo se me tardó bastante y ordené varias cositas de Revolution y una base de maquillaje que también he escuchado cosas geniales de ella y es la base de Nabla en el tono 1 pero miren esto llevo es para atrás esta caja le dieron duro en el correo eh el tono por lo que veo si va a ser el mío de Revolution esta Marta recomendó unas paletitas y de ellas mandé a buscar unas cuantas miren que bonita miren que bonita miren que bonita ahora hay que tener mucho cuidado con eso porque se le salen las paletitas miren que hermosas están esas sombras están bellas están bellas esas sombras a ver aquí tengo otra esta era la Pink Crystal y esta es la White Pearl estos son los tonos de las sombras que vean están caritas estas sombritas no están nada baratas pero miren que bonita muchas perlitas tonos diferentes este es un poquito el lila que tengo encima un lila más gris que está muy bello la verdad está muy muy bello esta sombrita para ponerla así nada más en el párpado que es brutal no se tomen las toallitas que he utilizado hoy de tanto swatch que he hecho también miren como llevo esta caja y esto es un blush también de revolution este es super dewy liquid blush este es el tono blushing in love creo que el tono está bien rosa pero se difumina bastante bien esperemos que sea modulable de la misma gama escogí esta paleta es más grande que las otras es pesadita esta es la ultimate crystal palette visual también tiene las perlitas estas pero esta la tiene en azul la otra la tiene en rosa oh que bella oh esta sí que es preciosa oh dios mío miren eso esta sí que le tengo que meter el dedo esa sombra ah es increíble esa sombra eso sí me la pondría en el párpado así sin más ni menos se parece un poco la de juda ah esa la voy a tener que comparar con la de juda se parece bastante a la de juda tengo una base rosada pero es que se ve lila oh que bella vamos a probar este este es un glitter tiene dos glitters es que muero por usarlas el dilema ahora va a estar en cual o sobre miro de todas las paletas que tengo esos glitter son preciosos a mi lo glitter es algo que uno no usa todo el tiempo que uno lo usa solamente que se yo para ocasiones especiales que uno va a salir de noche miren esta paleta esta es la ultimate shadow palette y tienen otra más que me gustó mucho que voy a ver si en la próxima orden que haga la la compro la ordeno porque es que era era mucho dinero me encanta este empaque así como simulando el caray miren que tonos tan brutales esta solamente tiene estos dos glitters me se parece este se parece un poco a lo otro para nada suachean como el como se ve en la en la paleta hay que ver hay que probarlas bueno mis bellezas eso fue todo por el día de hoy y en los próximos días pues le voy a estar subiendo más videos planeo en subir más videos a la semana aún ahorita no tengo unos días en específico para subirle videos porque estoy viendo a ver qué días la gente ven más los videos entonces los estoy rotando pero eh si tienen alguna sugerencia me lo dejan saber en los comentarios y pero en el futuro planeo subirles más videos a la semana no más que pues con esto de la cirugía se me ha hecho un poco más difícil pero esperemos muy pronto poder hacerles más videos en la semana déjenme sus sugerencias y sus sus comentarios por favor eh les agradezco mucho el apoyo que me han dado hasta el momento no olviden compartir para que los videos lleguen a más personas y podamos crecer más rápido saben que cuando lleguemos a los 100 suscriptores les voy a estar haciendo una recándoles un paquetito de diferentes cositas de cosméticos y accesorios así que esperemos eh que pueda ser muy pronto espero verles en el próximo video muchas gracias y espero que lo pasen muy muy bien nos vemos en el próximo chao y y chau 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 chau